¡Volveremos a las aventuras de relámpago en el espacio! Después de estas palabras de nuestro patrocinador. ¡Otro anuncio, no! Oye, Blanquita, ¿vamos a buscar tesoros piratas enterrados en el jardín? ¡Por supuesto! Pero, Domino, ¿crees que le parecerá bien a mamá? ¡Sin problema! Mamá y papá volverán muy pronto de su paseo. No pueden pillarnos. ¡Eh, Domino! ¿Qué es esto? Solo es uno de esos horribles robos de juguete que fabrica Cruella de Vil. ¿Te apetece jugar con un trasto tan feo? ¡Estoy arruinada! ¡Arruinada! ¡Mis juguetes! ¡Mis maravillosos, espléndidos juguetes! ¡Se venden menos que las coles de Bruselas! No se preocupe, señorita de Vil. ¡Seguro que este nuevo será un éxito! No, Pánfilo, ¿no lo ves? Los consentidos mocosos de Inglaterra deben de estar gastándose la paga en otras cosas. Y tenemos que eliminar esa competencia. ¡Sí, no hay otra alternativa! Profesor Dinamito, ¡sácate de la cabeza la programación de juguetes y contesta el teléfono! ¡Sí, Cruella, vida mía! ¡Dinamito! ¡Mi asalariado de alta tecnología comienza el plan B! ¡Eh, familia, ya hemos vuelto! ¿Mamá? ¿Papá? ¡Eh, ¿dónde está todo el mundo? ¡Oh, mira, Rabito! ¡Ahí están Blanquita y Domino! ¡Al menos ellos siguen aquí! Escuchad, ahora mismo sale por la tele. Y por toda Inglaterra. Mascotas de todas las clases están desapareciendo sin dejar ni rastro. Scotland Yard ya está trabajando en el caso y... ¡No me lo puedo creer! ¡Nuestros cachorros han vuelto a desaparecer! Habrá sido esa horrible Cruella de Vil otra vez haciendo de las suyas. Estoy convencido. Pero, ¿qué podemos hacer, Rabito? Yo te diré lo que podemos hacer. Iremos a la fábrica de juguetes de esa malvada mujer y hablaremos claramente de una vez por todas. Tienes razón, Rabito. Podría morder a esa mujer. Bien, Blanquita y Domino, quedaos aquí. Cuidad de nuestros humanos mientras estemos fuera y no os preocupéis. Volveremos con vuestros hermanitos y hermanitas en cuanto podamos. Adiós, mis pequeños. Portaos bien. ¿Quieres que nos quedemos aquí y que seamos buenos? ¿O quieres que vayamos a ayudar a rescatar a nuestra familia? Lo mismo digo, hermanita. ¡Vámonos! Hola, perrito. Me llamo Bocazas. Bienvenido a Regens Park. Hola, Bocazas. Estoy buscando a mis hermanos. Podrían estar metidos en algún lío. Sí, Cruella de Vila ha enviado un ejército de robots de juguete a capturar a todas las mascotas de Inglaterra. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer con ellos? Los robots están encerrando a todas las mascotas en cajas como esta y las están llevando a la fábrica de juguetes de Cruella en las afueras de Londres. ¿Podemos detenerles? Por supuesto. Los juguetes son peligrosos si no vas con cuidado, pero están muy mal hechos. Un fuerte ladrido de cerca destruirá su electrónica barata. ¿Qué hago con los que están encerrados en las cajas? Prueba a chocar contra las cajas dando volteretas. Deberías poder romperlas así y rescatar a los cachorros que hay dentro. Gracias, Bocazas. Hasta pronto. ¿Qué hago con los que están encerrados en la caja? ¡Muy bien! ¡Yup, yup, yupi! ¡Soy libre! ¡Yup, yup, yup! ¡Buen trabajo! ¡Hijo! Hola, gatito. ¿Qué estás haciendo aquí? Soy el sargento Tips. Y me han enviado para ayudarte a salvar a tus hermanitos y hermanitas y localizar a Cruella de Bill. ¿Qué sabes de Cruella? Bueno, digamos que ya me he tenido que enfrentar antes a esa vieja bruja de Bill. Cualquier ayuda es bienvenida, señor Tips. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!